Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando un nuevo video. Esta vez a Elegante con Omer el Mero Mero, Titubeo, la producción by el DT Bilardo. Así que bueno, ya se cansó de dirigir, se cansó y empezó a producir banda, pero bueno, Elegante lo conocimos en el feat, y vamos a ver otro feat, pero nos gustó mucho esa guachín trap, un malianteo, un reggaetón, con cumbia, y a Omer nos encanta, y ya nos venían pidiéndose bastante. Y hace bastante no hacíamos nada de Omer. Por eso estaban como insistentes con Omer, bueno. Tenías razón, Hugo. Acá estamos, Titubeo. Bueno, vamos a escuchar. Y hoy rapeo, sabes que yo siempre ando ready para el tiroteo, hermano, nunca titubeo. La vereta escupe sola, Elegante puso el Fernet y yo la Coca-Cola, Elegante puso el tinto y yo puse un par de clonas. Y ahora Argentina está de fiestas, se está terminando el caretaje. Por eso ando de gira por la calle, me río de todos esos personajes. No saben lo que traje, fue que tu nota baje. Caigo con un par de modelos que me hacen masajes y tranquilo allá arriba. A esos locos ni los veo, por mi madre te juro que ni los veo. Yo ando solo, a mí no me quemen los pelos, que si tiran yo les tiro. Y bienvenidos a mi juego a no llorar. La luna brilla, la villa alerta, siempre María, nunca careta. A los falsos los rompos intentan. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Yo en marihuanero, 24-7 sumando los cero. Los turros están puestos para el revoleo. Y no aceptamos el titubeo, porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los cero. Los turros están puestos para el revoleo. Y no aceptamos el titubeo. Mi coro prende, está la movita. Tengo a todos los locos moviéndola por la villa. Caigo con la esencia y el barro en la zapatilla. Todos mis panitas están buscándose su astilla. Y los tuyos andan regalao. Y yo ando regalao, con los ojos colorao. Ando por la noche con un fil de arrebatado. Me mirando escotado porque estoy bien enfocado. En la calle, en la vereda, pa' marica. Le vamos a dar taquetas. Yendamos el ritmo con la clica. Un tinto en mi pinta. Una clanda en la quinta. No le dan respeto y se creen terroristas. Me irritan, me imitan. Mi pinta y mi tinta. Lo pinchan si intentan volar en mi pista. La envidia me tira. Y los files me miran. Si caigo de cheto y está en la cabida. Y a mi ñeri no le importa lo que vos tenés. También la hacemos corta si vos lo querés. La amarilla que me huela recién la fumé. Es el lomber mero mero con el que lo que. Cumbia 4.20 pa' los negros. Mero mero perro. Elegante que lo que. Tete Bilardo. Maci andro de lo jano este compa. ¿Cómo me...? Quiero escuchar más elegante. Quiero escuchar más. Me encanta. Me encanta. Además no veíamos a ninguno que tenga el estilo de él. No. Me parece que no había ninguno. O sea por lo menos... ¿Sabes que quiero? Quiero un fit con Saramay. Te juro que te iba a decir lo mismo. Quiero un fit con Saramay. Te parece estaría muy bueno. Es como la... Saramay es como más refinado. Y él es como más... 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 Sería genial una mezcla de nuevo. O los tres con Homer también. Con Homer también. ¿Por qué no? Sí. Qué buena la calidad del video. Se ve muy bien. ¿Viste? Está buena la luz también. Es como que lo pensaron. Sí, sí. Estuvo pensado. Sí, está bien. Además las tomas también. Ponele... Bien. Bien de Tevilardo. Bien. También. Sí. Eso también. Todos los audios que usó me parecieron geniales. Esa mezcla entre el trap y el... Sí. Y la cumbia. Cambio de tambor me gustó porque no fue todo igual. No es más reggaeton que cumbia yo escuché. Sí. Para mí sí. Se escucha el rayador. Sí. Bien de poco. El rayador. El rayador. El güiro. El rayador. El vaso. ¿Ustedes entienden o no? Hay una clave ahí bien cumbiancha de atrás. Al principio que muestra cómo tira el Fernet. No, que está re caro el Fernet. No, bueno, pero es para la Pachamama ahí un poco. Claro. Va a compartir. Claro, es como para... No, que está re caro. Pero a ellos no les importa. No les importa. Porque la factura, como dice ahí. Pero muy bien. Muy bien. Estuvo muy bueno. Muy bien. Lindo crossover. Está para bailarlo. Claro, están todos hechos para jodas. Sí, quiero escuchar más de él. Te juro que me pasó lo mismo que con el otro feed. Que estaba con Blunt de Vato, con Echo y con... Que él sí es como que es fresco. Es algo nuevo. Sí. Y eso está bueno. No se tengan ganas de escuchar más todavía. Sí, me gustó además todo. 4.20, no, careta. Me encanta todo. Además la actitud que tiene. Sí. Está bueno. Es bien barrial. Pero bien barrial de Huachín. Que capaz que nosotros... O sea, Salamay y muchos más Gomer son bien de barrio. Pero él es como... También como... ¿Cómo decirlo? Como más arrebatado. Y eso a mí me gusta. Me parece que es como más el barrio. No sé. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Segan así en el like. Suscríbanse al canal. Denle la campanita. Así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría. Que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vemos gente. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!